Noticias de último momento, 17.07, habla Sergio Bernidale. Bueno, venimos acá a ver al gobernador como al ministro de Seguridad, como ministro de Transporte, porque hoy tuvimos un hecho muy lamentable, una vez más hemos perdido un trabajador, la cual nosotros venimos a trabajar, y bueno, este tema de inseguridad nos preocupa, y le venimos a pedir, por favor, encontremos el camino para que no suceda más esto en la provincia de Buenos Aires. Estuvo con el gobernador y bueno, acá estamos esperando que el ministro de Seguridad, como el ministro de Transporte, por orden del gobernador, nos dejan, digamos, las nuevas novedades que vamos a tener de ahora en adelante. ¿Cuáles son esas novedades? El tema de las cámaras, la seguridad, cómo va a ser, en todo el tema que sería mejor que lo diga el ministro para darle más precisión. Bueno, en realidad a lo que se refiere el secretario general es, hago un poquito de historia para ubicarnos. En el 2018 hubo un hecho similar a este, en ese momento era senador, y desde ahí se presentaron diferentes leyes, y la gran mayoría tenía un objetivo común, que era incorporar todas las cámaras que transmiten en forma directa para cada uno de los colectivos, donde cada conductor tenía un botón de alerta que ante cualquier emergencia activaban las cámaras de manera remota e instantánea, se veía en el comando de control. Esa reunión la hicimos con el ministro Ritondo en ese momento, el ministro Ritondo se comprometió a que iba a conseguir un crédito al Banco Provincia para las empresas de transporte, pasó el tiempo, no se llevó adelante, y en el 2021 el gobernador Kicillof entregó 2.500 millones de pesos a través de los subsidios que eran para colocar las cámaras de las cuales todos estamos hablando, que todos quieren que esté, la plata estuvo, las cámaras algunas se pusieron, pero las que se pusieron no tienen los chips para transmitir en manera directa. Más allá de todo eso y las reuniones, recién estábamos repasando con el secretario general, que permanentemente los jefes distritales se reúnen con los delegados para trazar diferentes estrategias en materia de seguridad en cada uno de los barrios. Pero bueno, lo importante es la decisión que ha tomado el ministro de Transporte, que es quien me acompaña y quien estuvo en el lugar, porque fuimos justamente convocados en el día de hoy a la mañana por los trabajadores para poder llevarles estas novedades y discutir nuevas estrategias, porque es un tema que nos ocupa a todos. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, por eso el ministro de Transporte le va técnicamente a especificar bien cuáles son las medidas que se van a tomar, más allá de esos 2.500 millones que se dieron a las empresas para que coloquen estas cámaras, que todos, no solamente los choferes de colectivos, sino todos queremos que se lleve adelante y no se hizo. ¿Pero desde que lo agredieron hasta el momento se comunicaron de Nación por los gendarmes lo volvió a pedir, además de que usted lo pidió públicamente? Mire, me parece que esto es un tema... Me parece que no podemos seguir insistiendo siempre en lo mismo. Yo fui muy claro, muy claro, muy claro. Recién me estaba un colega suyo, me estaba diciendo, bueno, pero el ministro de Nación dice que nadie le pidió a los gendarmes. Mire, mentir es malo, mentir es muy malo, y lo digo mirándole a la cara. Es muy malo para la persona que miente, pero ¿sabes lo que es peor? Creerse su propia mentira. ¿Quién le habla? Por gestión del gobernador, tuvo una reunión directamente con el presidente en febrero de 2020, creo que fue en febrero de 2020, donde en un desayuno en la Quinta de Olivos le pedí, le expliqué y entendió por qué teníamos que reeditar el operativo Sentinela. Después asumió la ministra que echaron y también le pedimos lo mismo. Y cuando asumió el ministro Fernández, lo primero que hicimos por pedido del gobernador fue lo mismo, más allá de todas las notas escritas que van y que vienen. Pero acá lo concreto es que la provincia de Buenos Aires tiene un problema, un problema estructural. No se olviden de una cosa. Nosotros asumimos, y quiero... Nosotros asumimos el día de diciembre del 2019, a los tres días, tanto el Congreso de la provincia, sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tanto del oficialismo como de la oposición y todos los partidos, determinaron que la provincia de Buenos Aires estaba en una emergencia de seguridad. Y a partir de esa emergencia de seguridad empezamos a trabajar. Y es a partir de esa emergencia de seguridad donde una de las situaciones más críticas que tenemos es en materia de personal. En materia de personal tenemos una situación crítica que lamentablemente no se puede subsanar comprando policías, ni pidiendo policías prestados, ni importando policías. Pero más allá de todo eso, más allá de los esfuerzos que hacemos, más allá de la incorporación tecnológica para suplir el esfuerzo humano, más allá de la incorporación, inclusive, de inteligencia artificial, equipamiento, podríamos estar hablando horas y horas y horas. Lo concreto es que además necesitamos que todos aquellos que sean responsables en la construcción de seguridad, porque la seguridad, aquellos que piensan que es un problema policial solamente están mirando el problema por el ojo de una cerradura. La seguridad es una construcción de área, multicausal, multiagencial, multidisciplinaria. Yo les puedo garantizar que cuando detengamos a estos delincuentes, porque nosotros detenemos siempre, siempre resolvemos todos y cada uno de estos homicidios, les puedo asegurar que cualquiera de todos ellos deben tener un control y seguramente deberían estar presos. Pero mal de muchos no es consuelo de pocos. Y estoy acá, como estuve hoy a la mañana en el puente, junto con el ministro de Transporte, porque estamos decididos a dejar la vida para resolver y para resolver los problemas de los bonaerenses. Nosotros, espere, 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 no le escapamos a los problemas porque tengo la responsabilidad, porque soy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad hasta el último de segundo de dejar la vida en la calle para resolver los problemas bonaerenses. Y en eso no me arrepiento en nada de lo que pasó hoy a la mañana. ¿Lo que pasó? ¿No lo arrepiento el gobernador? No, estuvo hablando, por sobre todas las cosas, el gobernador lo que hizo mucho hincapié en que se haga cumplir a las empresas, pero me parece que el ministro de Transporte de la provincia... No, 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 yo no soy, a ver, yo no tomo las cosas personales, entiendo cuando a uno le matan a un compañero siente bronca, indignación, no es la metodología, ha infiltrado, estamos en una situación política, ustedes empiecen a fijarse quiénes son y van a ver que tienen, pero a mí eso no son excusas, yo no pongo excusas. Entonces nosotros trabajamos y nos metemos, lo que nos pasó hoy a veces, no sé, no sé por qué eso es jurisdicción, entienda que la General Paz, para los que no saben, la General Paz, inclusive las colectoras, es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso lo determinará la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento lo que nos interesa, obviamente, aparte de acompañar a la familia del chofer asesinado, porque por los testigos fue un asesinato a sangre fría, no hubo ningún motivo por el cual el delincuente podría haber disparado, fue un asesinato a sangre fría. Nuestra primera preocupación hoy es detener a esos delincuentes que están en la calle y armados, porque aparte no estaban armados. Lo normal, estábamos hablando con el Secretario General, todos los delincuentes, y no lo quiero minimizar, pero no es normal que te crucen un auto, un colectivo, con dos armamentos que se usa de manera muy específica, con munición, es mini hueso, aunque es tremendamente caro, o sea, pero esto no es ninguna excusa, acá no hay ninguna excusa, hay un bonaerense que fue asesinado a sangre fría en el conurbano bonaerense y con fractura de malar, con fractura, no voy a parar hasta detenerlos. Así que el Ministro de Transporte le puede dar...